Esta noche se inauguró en la Alianza Francesa la quinta edición de Centroamérica Cuenta, el encuentro de narrativa convocado por el escritor Sergio Ramírez, que reúne a más de 90 escritores y 200 participantes de 30 países, entre ellos cronistas, novelistas, periodistas, guionistas, cineastas, editores y traductores. Y esta noche están con nosotros dos de los participantes en Centroamérica Cuenta, el colombiano barranquillero Jaime Abello, director de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano Gabriel García Márquez, esa gran institución fundada hace 22 años por Gabo, el gran periodista y novel de literatura, que promueve el periodismo de calidad, el periodismo ético y la innovación en Iberoamérica. Y Daniel Alarcón, periodista y escritor peruano, autor de varias novelas y libros de cuentos, y además fundador y director de Radio Ambulante, que por cierto, hace tres años ganó el premio Gabo de Innovación Periodística. Radio Ambulante es un medio pionero en español, que desde Estados Unidos distribuye crónicas de audio a través de podcasts por internet, celebrando la diversidad de América Latina. Buenas noches, Daniel, Jaime, gracias por estar con nosotros. Gracias. Vienen ustedes a Centroamérica Cuenta, que es un encuentro que trasciende a esta región, vos venís de Colombia, Daniel viene de Nueva York, siendo latinoamericano. ¿Qué hay detrás de esta convocatoria para escritores y periodistas desde Nicaragua? Pues yo estaba pendiente de este proyecto desde hace varios años, básicamente por Sergio Ramírez. El año pasado tuvimos la oportunidad en la Fundación, además de hacer un taller acá de periodismo narrativo con Alberto Salcedo Ramos. Pero es el primer año que vengo personalmente y desde que empecé a ver el programa y ahora que estoy adentro, me doy cuenta que es uno de los más importantes festivales literarios y culturales del continente. Yo le auguro a esto una importancia creciente. Veo que la nómina de los invitados y el paquete de actividades que incluye una actividad con nuestra fundación, que es el taller de periodismo narrativo o literario o crónica, llámalo como quieras, que hacemos con Leila Guerriero, con la participación de 16 periodistas de muchos países, que vienen desde la Patagonia hasta México y que convergen aquí, la mayoría de ellos entre otras cosas de Centroamérica efectivamente, convergen aquí en Managua, pues al lado de eso hay talleres de periodismo, hay talleres de traductores y hay un programa constante de paneles, de coloquios. Yo le decía ayer a Claudia Neira que lo único que veo que está haciendo falta es una buena orquesta, que me pregunto que por qué todavía no le han metido música a Centroamérica cuenta, pero es un gran festival. Esa es una buena pregunta que te puedo contar lo que yo sé en relación con eso después. Mañana a las cinco y media de la tarde en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra de Ispamer vamos a coincidir en un panel sobre Gabo periodista, es abierto al público y quería aprovechar, ya que estás acá, si se puede resumir en pocas palabras el legado de Gabo en el periodismo y esa relación, ese matrimonio, esos vasos comunicantes entre el periodismo de García Márquez y su literatura. Nosotros tenemos un libro que tú conoces perfectamente que se llama Gabo periodista. Aquí no solo se relieva la figura de Gabriel García Márquez como periodista a través de una antología de sus piezas que fueron más de 51 años de trabajo continuo en periodismo. La primera, desde el 48 hasta el 61, fue una carrera netamente profesional. Es decir, él fue reportero, fue editor, fue columnista, fue editorialista, fue crítico de cine, fue jefe de redacción, fue enviado especial, fue corresponsal internacional, que no hizo Gabriel García Márquez en periodismo como empleado de distintos medios en Colombia y en Venezuela y finalmente en la agencia Prensa Latina, que es donde culminó esa etapa. Luego el resto, de ahí en adelante, fue más una persona que trabajó de manera independiente, que se comprometió con proyectos y lo que se demuestra es que el periodismo era consustancial a su trabajo literario. Hay una cita que es a la que me quería referir, que está en ese libro, que dice con toda claridad, dice, soy un periodista fundamentalmente. Todas mis obras son obras de periodistas aunque se vea poco, pero esas obras tienen tal cantidad de investigación, de rigor, de verificación de los hechos, que en el fondo son grandes reportajes, novelados o fantásticos, pero el método y el objetivo que se han hecho es de periodistas. Entonces, la obra literaria de García Márquez se explica al final también mucho por el periodismo y quienes se tomen el trabajo, como algunas investigaciones que yo he conocido, de profundizar en hacer, por ejemplo, un estudio que acabo de conocer sobre la medicina y los médicos en la obra de García Márquez, encontrará que la pasión por la exactitud, por el uso de fuentes científicas, por referencias exactas, hacen que se cumpla clarísimamente la idea de que él decía, al fin y al cabo, todo lo que yo cuento es tomado en la realidad. Y en ese sentido yo diría que el periodismo es el gran pilar en el realismo mágico, del lado realista, que es lo que al final permite que florezca la imaginación y la creatividad en la magia de ese concepto de realismo mágico. Radio Ambulante, Daniel, es un medio pionero, ha sido reconocido por su innovación y también por la calidad de su periodismo narrativo. ¿Cuál es la clave de este proyecto que para algunos les parecería que va un poco contra la corriente cuando se dice que la radio en muchos países es la cenicienta de los medios de comunicación? Pues creo que la radio y la comunicación en audio, el periodismo en audio, al contrario, está pasando un momento de renacimiento, y de más relevancia e importancia, sobre todo por lo digital. El hecho de que nosotros podemos producir crónicas de toda América Latina, compartir archivos inmensos de sesiones y de audio con periodistas en todos los países, trabajar desde Nueva York para editar y pulir esas historias y luego repartirlas, distribuirlas a oyentes a lo largo de todo el continente. Eso es algo que no se podía hace 10 años, ¿no? Y las redes, la gente lo puede compartir, la gente lo comenta, y nosotros vemos que una historia de México se comenta en Chile, se comenta en Perú, se comenta en Argentina, se comenta en Estados Unidos, se comenta en España. Y eso para mí, en particular, me emociona mucho. Yo soy peruano, me críe en Estados Unidos, y cualquier latino que vive en Estados Unidos sabe que te estás codeando con gente de todos los países, ¿no? Entonces, mi visión y mi experiencia siempre ha sido, si bien el fundamento es peruano, muy latinoamericano, ¿no? Entonces, digamos, en el ADN del proyecto está esa visión continental, regional. Entonces, para mí es un momento súper interesante poder hacer algo así de lo grande. Y las historias de los latinoamericanos migrantes en Estados Unidos, ¿qué peso tienen en ese puente o en esa que representa Radio Ambulante? Y ahora en este Estados Unidos de la era de Donald Trump. Uf, es una gran pregunta. Nuestra audiencia se divide más o menos en tres partes. O sea, los latinoamericanos en Latinoamérica, los latinoamericanos y latinos en Estados Unidos, y luego los, digamos, gringos que están aprendiendo español o que tienen algún vínculo o alguna conexión con América Latina. Entonces, nuestras historias tienen que ser interesantes para todas esas audiencias. A lo que voy es que, claro, la historia de los latinos y los inmigrantes en Estados Unidos, particularmente en este momento, pues son de una importancia básica, elemental. Y nosotros tenemos el deber de contar esas historias. Con Trump yo creo que se ponen más relevantes que nunca, ¿no? Que contar lo que está pasando, lo que puede pasar, los temores, los peligros que están pasando en la comunidad. Jaime, en México y en toda América Latina hay todavía conmoción por el asesinato reciente del gran cronista del narco en la zona de Sinaloa, Javier Valdés, como fue asesinado el lunes pasado. Es el sexto asesinato que se comete en México este año contra periodistas. ¿Qué podemos hacer frente a la impunidad? Es decir, ¿de qué manera se puede presionar al gobierno de México para que verdaderamente reaccione frente a estos hechos? ¿Y cómo se puede proteger a los periodistas? Ese es un desafío. Estamos con varias organizaciones pidiendo justamente, pero se requiere allí el visto bueno político del gobierno de México debido a las reglamentaciones existentes, que los relatores de libertad de expresión de la OEA, es decir, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Naciones Unidas, envíen una misión a México para hacer un informe de país que dé cuenta de la situación. Estas son maneras al internacionalizar, digamos, la preocupación por estos asesinatos y por la impunidad que le sigue y por la lamentable constatación de que no es solo el narco, sino que es la corrupción dentro de la cual el narco florece, que lo acompaña y que muchas veces es cómplice o socia de las acciones de los narcotraficantes. Y cuando hablamos de corrupción hablamos de estamentos políticos y de gobierno. Entonces, es un tema complicado. Vamos a ver si el hecho del llamado del gobierno de México autoriza, y si no, yo creo que es necesario que las organizaciones internacionales hagan reportes sobre México, crear una presión que haga que a su vez tenga efectos internos, pero además de eso es que no podemos permitir que esta masacre a cuentagotas del periodismo mexicano avance, porque se está sentando un precedente nefasto para otros países, especialmente en Centroamérica, donde el narco está operando, ya sabemos, con mucha fuerza. Honduras es el caso más crónico de esta región, donde han sido asesinados también más de 30 periodistas en los últimos años. Así es. Y yo que vengo de Colombia, que es un país que ha pasado desde, diría que fue casi como el primero, donde este fenómeno se manifestó con toda su fuerza, me doy cuenta que la única solución es una movilización constante desde distintos frentes, sociedad civil, por supuesto, organizaciones de periodistas, los medios tienen que mantener esta noticia y este análisis de lo que está pasando, siempre en agenda, y a parte de eso tenemos que movilizar el Estado, es decir, el Estado siempre es complejo, y dentro del Estado sabemos que al lado de los focos de corrupción hay muchos funcionarios y muchas instituciones en las cuales esperan a veces la oportunidad para poder actuar como debe ser. Entonces yo no veo otra solución que estar en guardia permanente, no dejar que el tema decaiga, que Javier Valdés y que sus colegas asesinados y los colegas de Honduras no queden en el olvido, porque si no, pues es la sociedad la que pierde. ¿Venís a participar en alguna mesa en particular? Sí, justamente esta noche voy a estar en una mesa un poco sobre la binacionalidad, biculturalidad, con la escritora Sandra Cisneros, y hay otra que sobre Radioambulante, justamente está tratando de pensar y acordarme del cronograma de eventos, sobre medios de innovación en Internet, esta vez no, no, es mi primera vez en Nicaragua, entonces realmente voy a estar más bien como audiencia, disfrutando de todas las mesas que son tan buenísimas. ¿Cómo cubre Radioambulante América Latina? Es decir, ¿qué buscan? Personajes, historias, noticias, para cuando ustedes deciden que van a desarrollar o van a relacionarse con un periodista en Colombia, en Venezuela, en Argentina, ¿qué buscan? Una historia con un principio, un medio y un fin, una trama, o sea, buscamos ese arco narrativo, el periodista tiene que convencernos de que tiene una idea de ese arco narrativo, una idea de las voces, que las voces son, no todas las voces tienen que ser carismáticas, pero tiene que ver a alguien, un personaje muy carismático allí, porque la voz es esa energía en radio. Buscamos también, o sea, tienen que tener acceso, porque mucha gente les encanta contar una historia, pero luego nos vende la idea de que tienen acceso a un personaje que no va a dar la entrevista. Tenemos reuniones editoriales cada dos semanas, donde vamos, digamos, comentando cómo avanzan las historias y aceptando nuevas propuestas, que ahora, felizmente, como hemos crecido tanto, recibimos muchas propuestas. ¿Nicaragua, Centroamérica, ha estado en el radar de Radio Ambulante? ¿Puedes recibir historias de jóvenes nicaragüenses que producen radio en el país? Me encantaría, Carlos Fernando, me encantaría recibir propuestas de Nicaragua, es uno de los países donde no hemos producido, tenemos historias de Honduras, de Guatemala, del Salvador, Nicaragua todavía estamos en deuda, en deuda con Nicaragua. Yo me voy ahora a Honduras a hacer otra crónica para la próxima temporada de Radio Ambulante, pero Nicaragua falta. Jaime, ¿cómo se ve desde la FNPI, desde la Fundación Gabriel García Márquez, el periodismo de Centroamérica? El año pasado, la Fundación le otorgó el premio a la excelencia a un medio de comunicación, a un colectivo de periodistas salvadoreños, los colegas, los compañeros del Faro, que han hecho una labor extraordinaria en un país el más violento de la región, y por el otro lado, hace unos años también, una periodista costarricense, Janina Cegnini, obtuvo ese mismo premio a la excelencia por otro mérito relacionado, siendo ella muy joven, por el impacto de su trabajo profesional en el periodismo de investigación y en el periodismo de datos. Y podríamos agregar, esos son dos ejemplos magníficos, podríamos agregar cómo seguimos con atención el trabajo de los medios emergentes basados sobre todo en emprendimientos de redes sociales en Guatemala. O, aquí debo decirlo públicamente, seguimos con mucho cuidado y con mucho interés el trabajo de Confidencial, la revista que diriges, y han sido también eventualmente participantes y finalistas del premio. Yo diría, entonces, que hay en todas partes el único lugar que no conozco todavía y que creo que todos necesitamos conocerlo mejor y apoyar a ese periodismo nuevo que debe haber o que está en ciernes de aparecer en Honduras. Pero en el resto de Centroamérica definitivamente hay iniciativas, hay periodistas con garra, con vocación, e inclusive dentro de medios tradicionales ha habido siempre piezas interesantes. Aquí en la prensa de Nicaragua muchas veces hemos visto cosas que valen la pena. Entonces yo diría, no podemos decir, y es que en ninguna parte del mundo ya se puede decir que todo funcione bien. No, lo importante es no decaer, lo importante es encontrar esos focos de trabajo periodístico serio, con ambiciones, con amor, con pasión, y eso lo hay en Centroamérica. Y este encuentro de Centroamérica cuenta que empezó como una reunión de escritores, novelistas, centroamericanos, bueno, ahora convoca periodistas, guionistas de cine, se va a hablar de cine también, de literatura. Vos estás en los dos mundos, pero acá estás más como periodista o como escritor. Bueno, pues yo hace varios años ya dejé de definirme como el uno ni el otro, sino como narrador. O sea, yo cuento historias, ¿no? A veces son historias reales, investigadas, a veces son historias que me invento. En ambos casos siento que no son tan diferentes, ¿no? Siento que cuando yo me invento una historia como novelista o como cuentista, igual siento que mi trabajo es fundamentalmente de observar. O sea, observar personajes imaginarios suena un poco raro, pero es lo que hago. Y cuando estoy haciendo una crónica, sea en prensa escrita o para Radio Ambulante, también estoy observando, pero gente real en situaciones reales. Sobre todo esa es la tarea del escritor y del periodista, es observar el ser humano. Y eso es lo que me gusta. Para los interesados en seguir Radio Ambulante. Bueno, nuestra página web radioambulante.org en Twitter es arroba radioambulante, en Facebook es facebook.com slash radioambulante. Gracias, Daniel, Jaime. Esperamos que disfruten este encuentro de Centroamérica Cuenta y que ojalá también algunos jóvenes puedan incentivarse a participar en Radio Ambulante y en las convocatorias al premio Gabriel García Márquez. Y a los talleres. Y a los talleres de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Bueno, bueno, algunos jóvenes reporteros nicaragüenses están participando en estos talleres, pero hay muchos otros que se desarrollan. ¿Puedo añadir algo? Acabamos de abrir en Radio Ambulante una nueva iniciativa que se llama La Escuela Radio Ambulante, donde tenemos módulos de educación, de cómo grabar, cosas técnicas, pero también de lecciones sobre lo que es si no es historia en radio, lo que buscamos. Y eso es totalmente gratuito. Y en octubre, está en línea, claro, escuelarraambulante.org. Y en octubre vamos a tener becas para cuatro periodistas latinoamericanos, para un taller virtual conmigo y con Camila Segura, que es la editora principal de Radio Ambulante. Pues sí, yo aquí quiero decir que él es un gran maestro. Aprovechen, nos hizo, tuvimos un taller en Buenos Aires contigo y me parece magnífico que estén haciendo esta actividad en línea. Muy bueno. Terminamos los comerciales. Gracias, Jaime, Daniel. Gracias. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.